Este 6 de abril, Tom Cruise llegó a la Ciudad de México para la premier de su nueva película Top Gun, Maverick, la cual se estrenará en cines el próximo 21 de mayo. La tarde de este viernes Tom Cruise se presentó en la premier en México de Top Gun, Maverick. El actor se presentó en The Ritz-Carlton para un corto saludo a la prensa y con él estuvo todo el elenco protagonista de la película Jennifer Connelly, Monica Bárbaro, Manny Jacinto, Johan y Mille Steller. Los actores de la cinta posaron juntos y sonrientes antes de que iniciara la alfombra roja a las 5 y 45 de la tarde horas, la cual se llevó a cabo en Plaza Parque Toreo Central para la promoción de la película. Tom Cruise aseguró, me siento muy feliz de estar en México. En punto de las 5 y 45 de la tarde el actor estadounidense se presentó en la alfombra roja vestido completamente de negro y con sus gafas de aviador en la mano. Cientos de fans lo esperaban y Cruise se detuvo algunos minutos para saludar y enviar besos a quienes lo grababan desde detrás de las vallas. Según compartieron los admiradores del actor que estaban presentes en el evento Tom se mostró muy accesible. También dio algunas palabras de agradecimiento a los presentes por recibirlo de esa forma y por la emoción que mostrar por Top Gun, Maverick. Luego de esta pequeña interacción con algunos de sus fans, Cruise se dirigió hacia la prensa. El resto del elenco también se detuvo a saludar a quienes los esperaron en la alfombra roja. Algunos de los actores inclusive firmaron autógrafos a sus fanáticos, según reportaron internautas. Además de sorprender a sus fans por la accesibilidad que mostró en todo momento de la alfombra roja, internautas en redes sociales no dejaron de enfatizar que el actor de 59 años se ve tan joven como Lucía en la primera entrega de Top Gun. Durante el videochat en los 40 con el elenco de la película, el protagonista de Misión Imposible confesó que decidió hacer la secuela de Top Gun se debió a que hay, a dondequiera que fuera, había gente que le pedía una segunda parte de la película. No obstante, cuando finalmente se decidió y se hizo la cinta, llegó la pandemia y se tuvo que posponer por dos años el estreno ya que ninguno de los involucrados en la producción quería que el filme fuera lanzada fuera de cines. La cinta será lanzada luego de más de 30 años de que la original Top Gun fue estrenada y para Mount Pictures, productora de esta nueva cinta de cruz, ha celebrado el regreso de Petty Mitchell, Maverick, sorprendiendo a los fans del histrion. Y es que durante la premiere que se llevó a cabo en Estados Unidos, Tom hizo una sorprendente entrada en helicóptero. Al aterrizar en el USS Midway en San Diego, California, el actor saludó a los presentes antes de que comenzara un espectáculo con vuelos de aviones militares y el elenco de la cinta. Luego de haber hecho su entrada triunfal al evento, bromeó con la idea de que llegar en Uber era demasiado simple para su personaje pues la única condición que puso para volver a interpretar a Maverick fue que él hiciera sus propias piruetas en el aire. Esta segunda parte de Top Gun se centra en la relación de Maverick con uno de sus estudiantes graduados en la Escuela Naval de Armas de Caza, conocida como Top Gun. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!